Y el padrino, Azucar Miami, tiene el sol que acondía Gracias le doy al señor Y a toda la gente vía De vivir en una chica La linda vida de libertad Oye Miami, que ciudad tan bonita Mujeres bellas, sabrosas y ricas La candela está en la calle Hay aliestas que pique En Miami me conoce Hasta tu abuelita Chica, que bola, que vuelta Llegué de Nueva York En un avión de esta Tú no me conoces, solo comas cuenta Cuántas veces nos ha dicho Que con esto no se inventa No muestra la mano que te dio comida Ya me enteré de toda tu movida Yo te boté porque no ando con chivas Yo me llamo Don Vitero Soy Panajón, Nietzsche Miami's home Tú la calle 8 Coca-Cola this year I said it I'm a no-show Paga lo que debe Because Eddie you a fool So I love you Miami If you didn't, now you know Miami Tierra del sol que acondía Gracias le doy al señor Y a toda la gente mía De vivir en una tierra Linda, bella de libertad Miami Miami Joe El hijo de Legua sin duda Le estoy cantando a la ciudad Más linda, bella y pura Tierra del sol Con mucha mezcla de cultura A la ciudad que a los cubanos Vio salir de Cuba Recuerda que presidigo lo que vivo Cada vez que escribo Vivir en ti el día a día Me mantiene vivo Gracias a Dios le doy ahora Y ese es el motivo De que le canta Trío Fall Y yo soy el padrino Esto es tan grande Lo que siento Y que llevo por dentro Llegó el momento De expresarte a ti Mis sentimientos Estoy gritando lentamente Yo a los cuatro vientos Que en la unión está la fuerza Y por eso represento Y por eso represento a mi gente Desejar a mi astoriente Miami Tierra del sol que escondía Gracias le doy al Señor Y a toda la gente mía De vivir en una tierra Linda, vida y libertad Miami ¿Quién pensaba que llegaría a este paraíso? Un chamaquito dominicanito No un torquino O sea De la tierra del merengue Donde goza la gente A la ciudad que conocida Como el baile no vuelve El que pisa esta tierra Bueno aquí se queda Ven pregunta donde sea Para que tú veas Yo te apuesto que será bien fácil Sin pensarlo muchas veces Todo es que dirán Mira Camillas me llama Un chocororo en la sabana Mi bandera cubana Un asa en la pequeña habana Son mis raíces Chavalas que son figas De mi origen Ciudad venga Desde la existencia Del hombre aborigen Corrigen la lejanía Así mezcla con la tristeza Miami Es la ciudad Donde el ser humano Progresa Latino es una raza Y por eso representa Y por eso representa Miami Tierra del sol Que acondía Gracias le doy al Señor Y a toda la gente mía De vivir en una tierra Linda, bella de libertad Miami 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 Todo mi gente de Cuba Representan Puerto Rico ¿Dónde está? Representan Santo Domingo En la casa Representan Y todos los latinos Representan Y todos los latinos Hasta la gente mía En la casa De la casa Me muevo los tiempos Miami 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 Gracias por ver el video.